El artista de la semana Originarios de Sinaloa, románticos, alegres, visionarios y dignos representantes de la música norteña Son los tucanes de Tijuana, artista de la semana de Videorola Ok, ok, esa es la primo Bailemos con el tucán, bailemos con el lazo De inmediato Mario Quintero mostró sus dotes para la composición Su gran éxito inesperado fue La Chona La Chona, que es una canción que escribí en cinco minutos Solamente por darle atención a un locutor de una radio, como lo hemos dicho, en Ensenada, Baja California Escribí la canción nomás para que el señor tuviera una canción de nosotros y que nos tocaran en su programa Y él le comentaba a todos los grupos, háganle una canción a mi vieja, La Chona, que es famosa en mi programa de radio Y La Chona se mueve, y la gente le grita, no hay mejor que La Chona, para la quebradita Y La Chona se mueve, al ritmo que le toquen, ella baila de todo, nunca pierde su trote Hasta este momento, la agrupación ha logrado vender 12 millones de discos en varios países Cada uno de sus discos cuenta con temas inéditos escritos por el mismo Mario Quintero Quien por cierto ha recibido varios premios BMI Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas, de todo a todo Tu dulces caricias me vuelven loco El artista de la semana Quien por cierto ha recibido, mi amor, te adoro Quien por cierto ha recibido, mi amor, te adoro Quien por cierto ha recibido, mi amor, te adoro Quien por cierto ha recibido, mi amor, te adoro Quien por cierto ha recibido, mi amor, te adoro Quien por cierto ha recibido, mi amor, te adoro Quien por cierto ha recibido, mi amor, te adoro